Se llama Acerina, es un tema jarocho, así que espero que lo disfruten. Tú, nunca supiste, tú, entra en el jardín. De los que niegan sus triunfos, oscuridades son, y sin embargo son, de los alones del baile. Acerca, para siempre, dice eso, que se le sirve de atento, para que vagas de tiempo. Y que por el alto encuentro, cuando tú, ya no estás. Ay, 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 me quema la vida, llorarle con más la niña, y luego irse a bailar. Ay, 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 esto se fue Acerina, que suena invadirte, que todo vuelva a empezar. Acerina, es un tema jarocho, así que espero que lo disfruten. Acerina, es un tema jarocho, así que espero que lo disfruten. O sea... ... ... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!